Para generar un combate más eficiente al crimen organizado y narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos donó a las Fuerzas Armadas de Honduras un novedoso equipo de comunicación valorado en un millón de dólares. Somos muy orgullosos de poder fortalecer nuestros esfuerzos conjuntos con esta donación que vale un millón de dólares, pero vale más porque fortalece nuestra cooperación a trabajar en contra de las redes delincuentes y a responder en casos de emergencias. El moderno sistema de comunicación será utilizado por la Fuerza Naval y el Ejército que servirá para el fortalecimiento de los patrullajes marítimos y terrestres. Nuestras Fuerzas Armadas se sienten alegres, contentas, porque van a mejorar sus capacidades en el mando y control en todas aquellas áreas inhóspitas de nuestro territorio.